Hey familia, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper genial el día de hoy Me encuentro con mi amiga Raisa de Sabla con la boca llena Quedo amañada con el tema de las hamburguesas ¿Ustedes recuerdan que ella quería que yo le comiera la hamburguesa ese día? Bueno A mí me gusta eso Ah, sí, sí, yo creo que a todos en este canal, a todos Nos quedó claro que te gusta que te coman la hamburguesa Ya, ya, ya nos quedó clarítico, clarítico Señores, el día de hoy me voy con mi amiga Raisa de Sabla con la boca llena En su sección Comiendo con Iro a visitar una hamburguesería Que ya en poco tiempo se ha convertido en una alternativa Bastante, podemos decirlo, conocida Yo creo que ya está empezando a agarrar mucha fama Pero todavía no me atrevo a decir que es famosísima Pero sí ya bastante conocida en la ciudad de Barranquilla Les estoy hablando más específicamente de las hamburguesas de Urban Bistro Que desde mi punto de vista ha sido de las mejores hamburguesas Que me he comido en la ciudad hasta el momento Hay unas propuestas gastronómicas en temas de comida rápida Hablando específicamente de hamburguesas artesanales muy buenas en esta ciudad Y la hamburguesería que vamos el día de hoy Definitivamente está dentro de ese top de las más chéveres Que tiene la oportunidad de probar Así que hoy vamos a ir allá Vamos a hablar de su restaurante Vamos a conocer sus precios Les voy a mostrar los diferentes tipos de hamburguesas que tienen Y obviamente vamos a comer Entonces quédate porque va a pasar genial Y como siempre te estoy dando alternativas, información de valor Y la jartadera que nunca puede faltar Eso solamente quiere decir que It's time to jartar No le gusta a ella, ve Me encanta jartar Bueno mi gente y hemos llegado Estamos en Urban Bistro Food & Drinks Ey, ellos están ubicados en un sector que es muy bueno De la ciudad de Barranquilla Si no estoy mal está el barrio El Golf Esto es exactamente la carrera 59B Número 79 Siento algo si no estoy mal O 50 y pico Igual yo te voy a dejar por ahí En el arroba que te va a estar saliendo por aquí La dirección exacta Ey, te van a contarles Ya tienen 5 años de estar aquí en la ciudad de Barranquilla Y yo recuerdo que fui a sus primeros clientes Era del marco de la puerta Hacia acá si no mal recuerdo Eran súper chiquiticos Y miren ahora todo lo que han crecido Es bastante grande Y también tengo que confesarles algo de este restaurante La forma de tomar los protocolos de bioseguridad de aquí Uff, les cuento que son re estrictos Sin embargo Ya estuve mirando por ahí en Twitter Que se trae una noticia Donde, por ejemplo En la alcaldía de Bogotá Se estaban pronunciando Hablando sobre que los tapetes La toma de temperatura Y también la toma de la información en las planillas Era totalmente innecesaria contra el COVID Así que es muy probable Que esas medidas de bioseguridad Desaparezcan próximamente La verdad Para algunas personas Era lo correcto Para otros Era demasiado engorroso Pero bueno Es un tema de debate Que no vamos a tocar ahora mismo Solamente información general Para que supieran al respecto Pero miren señores Como todo Tapete de desinfección Aquí están las normas del ingreso Justo en toda la entrada Ey, miren Aquí estoy con Renzo Bueno Debes de dejar tus datos Ellos sí hacen en todo el tema De la toma de datos en la planilla También te miden la temperatura Y luego accedes Y tienes que ir obligatoriamente Allá A hacer desinfección de manos Ojo Todo eso para que puedas acceder Bueno Observen el sitio Wow La verdad es que a mí me gusta mucho Como ellos le han dado ese toque Bien bacano A esta hamburguesería Que como les digo Ya ha cogido bastante fama En la ciudad de Barranquilla O sea Ya es bastante conocida Aquí está para que hagan La desinfección de manos Tanto de este lado Como por este lado Y miren como han crecido Como les digo Antes eran solo Un cuadrito aquí Así Por ahí esta raíz allá Y acá Era solamente esto Y ahora miren Todo Como han crecido Impresionantemente Para la carta Ustedes saben como es la vuelta ahora Tienen que leer el código QR Que está en cada una de las mesas Pero estoy dándome cuenta de algo Y aquí tienen unos cuadros Aquí arriba Donde veo que han puesto La carta Las entradas Las pizzas Y las hamburguesas O sea que si no quieres mirarlas En el celular Puedes hacerlo En esta parte de aquí Eso me parece bacanísimo Y miren Esta es la parte de la barra También tienen cerveza Bebidas Tejatsu En fin Está muy bonito la verdad el sitio Pero bueno Señores Ahora si a lo que vinimos Vamos a mirar la carta Vamos a mirar precios Escojamos nuestras hamburguesas Y a comer Bueno gente Entonces aquí ya tengo la cartica de ello Vamos a empezar a observar Miren De entrada La verdad No es nada costosa Ninguna de la gente Va desde los 12 mil pesos Hasta los 20 mil 900 pesos Más o menos Y por lo menos A mi me gusta mucho Los nacho BBQ Me parecen que son Espectacularmente ricos Pero los de ahí Toma salera son buenos Tienen una mazorquita Urban que es espectacular Porque parece un de granadito Trigo de mina hamburguesas Que también es un espectáculo En fin A mi todo me gusta Es que este lugar Es muy chévere A mi la verdad Me parece muy delicioso De mis hamburguesas favoritas Debo confesarlo Acá está ya como Algunos platos fuertes Por lo menos Son hot dogs Y las costillas BBQ Que son muy buenas Porque vienen con papita de la princesa Y una ensalada de coslo dulce Espectacular Que me encanta mucho Muy buenas las costillas De hecho cuestan 30 mil pesos Pero es bastante cantidad Por aquí están ya El fuerte firme Que son las hamburguesas Observen esto Todas las hamburguesas Vienen con carne Certified Angus Y de hecho Esta que es La de la casa Cuesta 23 mil 900 pesos Y obtuvo el cuarto lugar En el Burger Master Nacional Bueno el último Que se pudo llevar a cabo Antes de concurrir A todo esto Sobre la pandemia Obviamente vamos a pedir esta Que estuvo en cuarto puesto En ese entonces Y vamos a pedir La americana Que me encanta muchísimo Que es esta Que está por aquí Se llama American Burger Cuesta 22 mil 900 pesos Cabe resaltar Que todas estas hamburguesas Vienen en combo De papas Y hamburguesas La bebida Si es por aparte Bueno pero no solamente Están estas dos Sino que hay Muchas más hamburguesas De hecho estoy viendo Que alrededor de unas 10 o 11 hamburguesas Si no 10 10 exactamente Son las que hay Más a los adicionales Por aquí encontramos La carta de pizza Porque también venden pizza Que son buenas Y por acá están Lo que son bebidas Tienen malteadas Que son espectaculares Y me acabo de encontrar Con este otro regalo Por aquí Que son los postres Miren Tienen cheesecake Y torta fría De tres leches Mmm interesante Bueno pero por ahora Vamos a pedir Y que nos lleguen Las hamburguesas Porque La cuestión es de hambre Bueno mi gente Como vieron Así se arma Este plato O esta entrada De nachos Con pullet pork En barbecue Te hicieron cuenta De cuáles fueron Las salsas que le pusieron Un poco de cebollos Un poco de pimentón Los nachitos Ey Algo que me está diciendo El chef muy interesante Que él le pone Como una base de suerillo Para que cuando coloca Los nachos No se resbalen Eso me parece Súper interesante Esta entrada Cuesta 15 mil pesos Y aquí arriba Tiene suero Y tiene una salsa De maíz dulce Que le da como el toque Y aquí está el pullet pork Que ustedes vieron Como se funde ahí De rapidez En el sartén Y le colocan Un poquitico de cebollín En la parte superior Es breve Y la verdad Huele espectacular Bueno aquí Mi amiga Raiza Va a hacer Los honores Va a arrancar Vamos a ver No lo habías probado No Vamos a ver Te lo dije Te lo dije Como que tiene esto Como dulce Es pullet pork Entonces tiene un barbecue Que es característico De aquí De Burbank Y es muy bueno Es muy bueno Guau Cha cha Ahí tiene la boca llena Como te gusta Que fuerte Bien mi gente Aquí voy yo A mi esta entrada me gusta Saben que me encuentran Es buenísima aquí Que deben pedir Si llegan a venir La mazorquita Es mazorca de granada Con un chorizo característico De acá Y le ponen algunas otras cositas Pero uff Sabe espectacular Aquí voy La crocancía De los nachos Espectacular Y el pullet pork Tiene Ese sabor Dulce Pero que no es hostigante Es característico Y junto con el condimento Que tienen las costillas Porque el pullet pork Es costilla de cerdo Desmenizada Con barbecue Y otras cosillas Y la crocancía Está espectacular Guau Ey Me parece que este plato Por 15 mil pesos Está buenísimo Para compartir Es una muy buena opción De entrada Porque todos pueden compartir De aquí Está muy bueno Pero Nos hartamos esto Y seguimos con las hamburguesas Ey Les cuento que me metí Aquí en la cocina Y vamos a ver El paso a paso De como arman Las hamburguesas Me encanta cuando puedo hacer esto Aquí estoy con Marlon Que es el chef Miren Ya colocaron las bolitas Del blend Recuerden que esto es Angus Certified Y miren Van a utilizar aquí Como una planchilla Para colocar las planitas Oh A que nivel Vale Y enseguida Velo Tan de una Ahí ya queda Upa Como es que les digo yo Cuando está ese sonido Señores Como es que es Ajá El sonido De la felicidad Uf Que bello Ey Ahora le colocaron Un licuadito Que hacen a base de perejil Yo pensé que era chimichurri Pero me dijeron que no Eso viene con aceitico Y vayan Quiero la salecilla Pan, pan, pan Pan, pan, pan Y listo Quiero que sepan Que ella se va a ir recogiendo Un poquitico No mucho Pero ahí se va recogiendo Un tris Ey Me están diciendo Que se deja alrededor De tres minutos Por cada lado Y que también depende mucho Del punto de cocción En que quieras la carne Por aquí Tenemos una crema De champiñones Que es la que lleva La hamburguesa De la casa Ya la tienen Por ahí guardada Y lo que hacen Es que la pongan En el sartén Y esperemos que se disuelva Que se ponga más líquida Upa, upa, upa Vieron eso Está viva Por aquí Ya colocaron La cebolla caramelizada Que lleva La American Burger Y ahora le van a colocar Un poquitico De salsa barbecue Como les dije La barbecue de aquí Es bella Yo no sé Mano Un sabor bien bello Y ya la van a voltear Oh, esta parte Sí me encanta Uy Miren esto Salecilla Rara, rara, rara Mira eso Y le van a colocar Entonces los quesillos Una lleva cheddar Y la otra lleva mozzarella Tres minutos Y para afuera Miren Ahí ¿Qué es mozzarella? Eso Ey, miren Revolvieron la cebolla Carmelizada con el barbecue Lo colocaron aquí Encima de la carne Que tiene el queso cheddar Un minuto más Y de una para el pan Señores Esto es breve Ah, bueno Y ahí le colocan la tocinetica Esa tocineta que ustedes ven Está precocida Para que sepan Bueno, horneada Como me dicen por aquí pues Ey, el pan que usan aquí Es artellano Y me parece súper brutal El hecho de que ellos sellan el pan No en la plancha Como he visto en otros lugares Sino que lo sellan en el horno Me dicen que es una manera correcta De hacerlo Para que quede totalmente uniforme Y miren La verdad es que la consistencia Se ve muy buena Ese dorado Se ve espectacular Ahora ya empiezan a colocar Las salsillas De base Miren Aquí tenemos Las papitas Que son súper delgadas Yo no sé De carajo Las consillas Pero espectaculares Mira eso Uff Qué chévere Ey Esa salsa blanca Que ustedes ven Es una mayonesa Hecha a base De ajos horneados No joda Qué bacano Por fin Es el secreto Y ahí le pusieron Algunas salsa de tomate Y a otras le pusieron Mostaza Miren señores Ya están terminando De aquí De armar las hamburguesas Uy Le van a colocar A la de la casa Uy Sí Mira eso Ahora van a ver Cómo chorrea Todo eso Por la hamburguesa Uy Eso me parece a mí Demasiado porno gastronómico Uy Ahorita que estemos Ya en la mesa Les muestro más Porque esto empieza A chorrearse Y me parece espectacular Ay qué rico Uy como queda La hamburguesa Bella Bien mi gente Entonces ya tenemos Las hamburguesas En la mesa Y ustedes vieron Cómo es todo el proceso De armado La verdad es que pensé Que tenía mucha más ciencia Porque aquí las hamburguesas Son muy deliciosas Sin embargo me dice Mucho Marlon Que más que los ingredientes Es el proceso Con el que Se lleva a cabo El armado De dicho De estos productos Ey yo debo confesarles A mí me encanta Que en vez de llevar La típica lechuga Le coloquen En este cogollo europeo Que me parece que le da Mucha mucha identidad Una hamburguesa La hace ver Le da estatus Y se ve esta más bonita Miren Así es como yo creo Que debe ser una hamburguesa Muy bien equilibrada No puedo decirle Que es la mejor hamburguesa La ciudad de Barranquilla Pero sí puedo decirle Que por lo menos personalmente Está entre mis favoritas Y esta es la que Definitivamente más me encanta Queso cheddar Ya ustedes vieron La cebolla caramelizada Con barbecue Tocineta Tomate Cogollo europeo El blend de la carne Que ustedes vieron Cómo se prepara Su pan artellano bien sellado Que mirenlo Está perfectico Me gusta mucho Que esto por arriba Es como semi crocantico Y vieron el sellado Que es en horno espectacular Y por acá tenemos La de la casa Que yo realmente La aplasteo Ahora que está Tóndole la foto Eso fue culpa mía Que viene con esta salsa blanca Que es con champiñones Su blend Su mozzarella Y bueno Las salsillas que ya tiene de la casa Y la mayonesa que es a base Dejo que ustedes ya también Vieron ahorita Los precios ya los vieron Se los di al inicio de este video Pero yo creo que ya es momento De jartar Señores Voy con el de la casa Comencemos con esta Que como les digo Se empieza a chorrear un poquito Me parece que es súper rica Mi gente Esto es un total espectáculo De esta hamburguesa Debo confesarles Que me gusta mucho Esa salsa Y me sorprende el hecho De que no le pone verduritas O sea no le pone ni De lechuga Y tampoco le pone el tomate Bueno El chef Debe saber por qué lo hace Yo siento que efectivamente No lo necesita Realmente ni siquiera lo extrañas Cuando te estás comiendo la hamburguesa La salsa esta blanca Que no es bechamel Ojo Quiero ser muy claro en eso Tiene un sabor espectacular O sea siento que es consistente Es semiácida Con un toquecillo Muy dulzongo Muy suave Y los champiñones Le dan esa textura Bien bacana Cuando la muerdes La verdad Me parece que esta es una hamburguesa ganadora Para los que les gusta Este tipo de productos Que son bastante jugosos Aquí vas a encontrar mucha jugosidad Por el tema de la salsita Muy rico Muy blando Y la verdad La carne está en perfecto término Definitivamente Una muy buena hamburguesa Familia Ahora voy Con la americana Uy no Esta es la que más me gusta Miren como se ve eso ahí Oh si señor Tocinética Con el cheddar Con la cebolla caramelizada Que viene con barbecue Su pechuguita Cogoyo Tan tan Y el tomate con Voy pa'lante Voy pa'lante Voy pa'lante Aquí todo el mundo está comiendo ya Aquí todo el mundo está jartando fuerte Y parece mentira Pero como la porta la mostaza Y la porta full Miren esto Yo siento que esta hamburguesa Es perfecta Desde mi punto de vista Le pusieron un poquitico de mostaza Uy pero la porta Demasiado Y cuando llegas un poco más al centro Sientes esta caramelizada Con este barbecue Es espectacular Y la sensación en el paladar Del tomate Que es un tomate Muy fresco Con el cogoyo europeo Siento que hacen de esta hamburguesa Algo muy top No le siento mucho la tocineta Saben Pero no es que no se sienta Nada Sino que no se siente tanto Pero el resto del sabor Me parece que es muy delicioso Y el cheddar Es espectacular Definitivamente Esta es mi hamburguesa favorita De este sitio Estoy enamorado De esta American Burger Para mí es la mejor Para mí Es la mejor del restaurante Tal vez para ti Sea otra Bellísima Bellísima Y con el tamaño perfecto Con el tamaño perfecto Ey Aquí está Raiza Diciéndonos algunas cositas De la hamburguesa ¿Qué estabas diciendo? Que está delicioso Porque está súper balanceada O sea Sientes el dulce Sientes la carne Sientes los vegetales O sea Nada te hostiga Todo está De verdad Que perfectamente En porciones Indicadas O sea Delicioso Es que eso es lo que yo digo Yo siento que Esta hamburguesa Bueno que Raiza Ya prácticamente Se la acabó Y las papitas Que también son súper ricas Y crocantes Miren el regalo Que tiene Raiza Siento que es como Muy equilibrada O sea Que no puedo decir Que es la mejor Pero sí puedo decir Que es de las más equilibradas Que me he comido Total Y así es que se come la hamburguesa Regándose uno Por todos lados Eso sí es verdad Así que te gusta Ahí te gusta regarte Sí El que no se riega Comiendo hamburguesa Está en nada No sabe comer hamburguesa No se riega en nada A Jaime mismo Y tú del American ¿Qué? Ya te voy a explicar Te lo voy a explicar Cómo haría Raiza ¿Cómo haría? Si lo he podido hacer Así lo explicaría Raiza Padre Y para que no digas Que nada más te invito Cuando ellos ya ron Pues ya ron Hoy no hay Hoy se rompió la maldición Hoy se rompió Y bueno familia Eso ha sido todo Hasta el día de hoy Espero que hayas disfrutado Muchísimo Este video Y que te haya encantado No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estén conectados conmigo Y con toda mi historia Diciendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En la próxima Chao Pescao